Hace seis años, en una charla que está en YouTube, se puede verla, puede ver cualquiera, este señor que está invitado, que está con nosotros aquí, Samuel Vázquez, dijo que sin tardar mucho en España íbamos a tener un serio problema con las bandas latinas. No le hicieron caso. Hoy ya todo el mundo reconoce que hay seis bandas implantadas en España, las grandes ciudades sobremaneras, hasta los trinitarios, los latin king, los nietas, los blut, en fin, me quedan dos, no los voy a amar todos. Te vuelven a dar la razón. En Madrid el otro día se ha hecho público, y nadie lo ha desmentido, que haya más de diez agresiones por arma blanca con resultado de muerte y lesiones, solamente en Madrid, los fines de semana. ¿Qué solución propones para esto, Samuel? Bueno, yo tengo que decir una cosa. Madrid va a ir a mucho peor, y no escuchan. Madrid en siete, ocho años estará peor que Barcelona. Y ahora me dirán lo mismo que me decían cuando hice otras predicciones hace años, que soy esto y soy lo otro, ¿vale? Madrid tiene un problema gordo. Porque en otras ciudades como Barcelona, París o Estocolmo, cuando empiezan a imponerse las bandas criminales, el territorio es yermo. No hay grupos criminales actuando. Y claro, cuando uno se reparte el territorio y la mercancía, que es lo que hacen todos los grupos criminales, si llegas a un sitio y no hay nadie ocupando ni el territorio ni gestionando la mercancía, pues tardas unos años en los que puedes imponerte sin violencia. Cuando no hay mercancía y territorio para todos, entonces es cuando empiezan a aparecer los machetes y empiezan a aparecer las pistolas. Esto en París tardó diez años, quince años. En Marsella, un poco menos. En Estocolmo, diez, quince años. En Madrid no va a pasar eso. En Madrid ahora mismo se están gestando bandas subsaharianas y magrebíes, que cuando intenten acceder al territorio y a la mercancía se van a dar cuenta que ya hay bandas establecidas, que son las bandas latinas. Luego los cuchillos, los machetes y las pistolas aparecerán desde el primer momento. Y dentro de seis, siete, ocho años, Madrid será una ciudad que no se parecerá en nada al Madrid que conocemos actualmente. Las políticas, evidentemente, no pueden ser de parches, de andar haciendo filtros, identificaciones y luego vender armas incautadas. De aquí y de allá tienen que ser políticas integrales, que vayan a la cabeza de la hidra, que tengan un coste evidente, un coste desde el minuto uno, desde el principio. Cuando te digo un coste es cuando tú paras a un tipo en Madrid a las tres de la mañana en una zona de ocio y tiene un machete. No hay que esperar a que mate a nadie. ¿Qué es esto de cogerle un acta, retirarle un acta que le llegue una sanción económica que no va a pagar nunca? Pero ¿qué coste es ese para este chaval? Ese chaval que tiene un machete es un potencial peligro para la vida de los demás. Hay que proceder a su detención inmediata, prisión provisional y el castigo tiene que ser lo suficientemente duro para que el resto de chavales entienda que eso no es la vía para conducirse en la vida. Porque si le quitas el machete, le levantas un acta que no va a pagar y se va a comprar otro machete a los cinco minutos, ¿qué has solucionado? A nuestro invitado de hoy, cuando sacó un libro de Don Futpolis, que por cierto es muy recomendable, es muy crudo, por eso no ha gustado, porque se dice la verdad, datos objetivos como siempre, otra cosa, que luego cada uno saque su opinión. Pero iba contra del relato establecido. Él alertó de vincular, entre comillas, la inmigración con la delincuencia. Le pusieron verde por todos los sitios. Sin embargo, ha vuelto a pasar el tiempo y el hecho de que Cataluña el número de presos extranjeros sea superior ya al de españoles, ¿eso es racismo? ¿Te vuelven a dar la razón nuevamente? Claro, pero ¿qué vas a decir? De hecho, los datos, que ya son escandalosos per se, en realidad no son así, son mayores, porque dentro de los españoles cuentan aquellas personas nacionalizadas o de segunda y tercera generación. Los datos son mucho mayores. A mí la nacionalidad de una persona no me importa y su raza tampoco me importa. Pero como criminólogo sí me importa el origen de la cultura, de dónde viene y qué cultura hay en el país de dónde viene. Si viene solo, integrarle será relativamente fácil. Si vienen de mil en mil cada semana va a ser imposible. Los seres humanos tendremos a unirnos tribalmente. Ha sido siempre así en la historia. Cuando lleguen a las ciudades, a los barrios, tendrán a unirse y a formar grupos. Como están siempre dentro del grupo, dentro de su grupo de referencia, no se integran nunca en la cultura a la que acceden porque no tienen contacto con ella. Y entonces acaban imponiendo sus mundos en nuestros mundos. Sus dinámicas sociales acaban transformando el barrio donde naciste. Esto hay que estudiarlo desde una perspectiva profesional, Javier, criminológica, no política. No, no digas esto que entonces eres racista, que no me importa nada la raza, que no me importa nada la nacionalidad, que me importa el origen y la cultura en los procesos desbordados de inmigración. Ni siquiera me importaría en los procesos controlados, con control de fronteras. Pero no tenemos control de fronteras. Somos un coladero. Por lo tanto, esto es algo que hay que abordar desde una perspectiva profesional. Solo se aborda desde la perspectiva política. Samuel Vázquez hace seis años también alertó que el multiculturalismo en Europa iba a fracasar. Miren esta noticia. ¿El canciller le da la razón a Samuel Vázquez también después de seis años? Sí, y la socialdemocracia sueca, Magdalena Andersson, que llamaba fascista y racista a todo el mundo, y que cuando vio y le dijeron sus asesores, vas a perder las elecciones, pero vas a perder además bien, dijo, bueno, quizá no hemos sabido plantear esto, no les hemos exigido lo suficiente, se han creado redes criminales paralelas, estados paralelos basados en la criminalidad. Ahora, ¿cuántos niños suecos, cuántos jóvenes suecos han muerto a disparos por esas políticas? ¿Ahora? ¿En serio? Gracias. Gracias. Gracias.